¿Te gustaría crear una página de ventas completamente desde cero? El día de hoy te lo voy a mostrar con una poderosa herramienta y lo mejor de todo, completamente gratis. Para esto solo vamos a utilizar dos herramientas. La primera, ChatGPT, que es la que nos va a ayudar a generar los copies para esta página. Y vamos a utilizar una herramienta muy interesante que se llama System.io. Que es una plataforma todo en uno, que trae una versión gratuita que en lo personal considero que es una de las más poderosas del mercado. Para tu mayor comodidad, te voy a dejar en la descripción de este video los links oficiales de las herramientas para que vayas directamente a ellas. Adicional, te voy a dejar las marcas de tiempo para que navegues de acorde a tus necesidades en este pequeño tutorial. Esta es la herramienta System.io. Es una herramienta, como te mencioné, es una plataforma de marketing todo en uno. Si te gustaría que hiciéramos un tutorial completo de esta herramienta, me encantaría saberlo en los comentarios. En este caso, vamos a irnos a las versiones para que podamos analizar en conjunto rápidamente por qué digo que es una versión bastante poderosa en su versión gratuita. Aquí puedes ver los diferentes planes, pero en la versión gratuita, como logras observar, te permite generar hasta 2,000 contactos, envíos de correos ilimitados, puedes generar túneles de venta, puedes generar algunas automatizaciones en esas etapas del túnel de venta, puedes generar blogs, en fin, puedes hasta generar un curso en esta versión gratuita. Y aquí puedes ver las diferentes opciones que trae, que te invito a que las revises a ver si definitivamente se puede ajustar a tus necesidades. Me parece que es una herramienta bastante interesante para empezar a probarla y si realmente nos es de utilidad, podemos ir escalándola desde la versión gratuita y poco a poco a como vayamos generando una audiencia. Ahora, para ingresar es muy sencillo, para registrarse nada más tenemos que ingresar acá con nuestro correo electrónico. En este caso, voy a registrarme, ya yo tengo mi correo electrónico, voy a registrarme. Aquí estamos ya en el menú principal de la herramienta, aquí podemos observar todos los diferentes apartados que tiene, como por ejemplo, aquí rápidamente el panel de control, aquí podemos ver la administración de los contactos, aquí podemos generar los túneles de ventas, podemos también generar correos masivos, blogs, automatizaciones, productos. Aquí también tenemos la información de las ventas. Y algo muy interesante para empezar acá, lo primero que te recomiendo hacer es irse acá a la configuración. ¿Ok? Muy importante acá. Acá podemos ver las opciones de pago, que es lo más interesante. Si queremos vender algo, ¿cómo lo podemos integrar? Trae diferentes opciones de integraciones, como por ejemplo, Stripe, si tienes PayPal, Mercado Pago y algunas otras opciones, que la conexión es bastante sencilla. Aquí, por ejemplo, si queremos conectar PayPal, nada más le damos conectar y aquí ponemos el nombre de usuario, contraseña, firma y nada más seguimos las opciones para poder generar la conexión con PayPal y así sucesivamente con algunas otras. Adicionalmente, aquí podemos también hacer algunas configuraciones adicionales, ¿verdad? Que en caso de que tuviéramos, por ejemplo, alguna academia con los cursos que permite generar esta herramienta, aquí la podemos ir. Pero en este caso, vamos a irnos a un tutorial de una página de ventas. Entonces, lo primero, configurar esta opción de PayPal o Stripe, si lo tienes, o alguna otra opción de pasarelas de pagos que están habilitadas en esta herramienta. Y luego de esto, vamos a irnos ya precisamente a la parte de los túneles. Vamos a irnos acá, donde dice Tunnelers. Y aquí, muy importante, aquí vamos a ir a generar un túnel nuevo. En este caso, vamos a generar un funnel. Y aquí nos va a dar la opción, la herramienta de si queremos crear audiencias, si queremos vender, si queremos algo personalizado. O bien, aquí también esta herramienta me permite generar webinars automatizados. Entonces, aquí podríamos escoger esto. Y aquí podemos escoger la moneda con la que queremos trabajar. En este caso, aquí trae diferentes opciones de moneda. Yo voy a dejar la opción predeterminada, que sería el euro. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las diferentes opciones. En este caso, vamos a escoger una página de ventas. Entonces, vamos a irnos acá, donde dice Ventas. Le damos un clic. Aquí, muy importante, ponerle el nombre. Vamos a ponerle aquí Ventas 1. Y le damos un clic acá y le damos Guardar. Entonces, aquí ya me generó este link. Y aquí nada más le damos acá o le damos acá, le damos un clic. Y automáticamente, aquí lo que me va a generar son las etapas de la página de venta. Como logras observar acá en la izquierda, está la página de pago. Y aquí también está la página de agradecimiento. Y si queremos agregar alguna otra etapa, la podemos agregar acá, agregando el nombre de la etapa y escogiendo qué etapa es. En este caso, vamos a dejarlo así como está, de una manera muy simple. Las personas ven la página de venta y si le interesan, pueden comprar. Y en este caso, después se va a una página de agradecimiento. ¿Ok? Entonces, acá lo interesante es que trae diferentes plantillas. Como logras observar, hay bastantes plantillas que se pueden ajustar a tus gustos o necesidades. En este caso, vamos a buscar alguna que nos llame la atención. Ok. Vamos a escoger esta. Aquí podemos ver también la vista previa. ¿Ok? ¿Ves? Aquí podemos ver algunas vistas previas. Ok. De la página. Esta me gusta. Entonces, nos vamos por acá nuevamente. Y decimos que vamos a seleccionar esta. Ok. Una vez que seleccionamos esta, nos vamos a ir acá al botón donde dice editar página. Y ya aquí podemos observar toda la información de la página y todo lo que podemos nosotros editar. En este caso, voy a hacer una edición muy rápida para que podamos observar cómo es que se hace esto. Ahora, muy importante, aquí podemos utilizar todo el poder que nos puede generar la inteligencia artificial para poder potenciar esta página de ventas. Entonces, vamos a irnos ahora a ChatGPT. Vamos a decirle a ChatGPT que nos dé algunos textos para poder utilizar en esta página de ventas. Algo muy importante en ChatGPT es que para poder sacarle el mayor provecho a un prompt, tenemos que darle contexto. En este caso, vamos a decirle a ChatGPT que él es un especialista en marketing digital y copywriter. Con el conocimiento que tiene, ocupo que nos genere los textos para una página de ventas, para un ebook, que es una guía práctica denominada comer bien, sentirse bien y cómo la nutrición puede mejorar la calidad de vida. Aquí le dimos bastante detalle lo que queremos y acá nada más le vamos a dar un enter y automáticamente ChatGPT me va a empezar a dar opciones de texto, como logras observar. Entonces, estas opciones de texto, voy a ir seleccionándolas y ver cuál se ajusta a lo que queremos y las vamos pegando en la página de ventas. Una vez generado los textos, entonces vamos a irnos acá, vamos a cambiar un poco estas imágenes. Por ejemplo, vamos a variar esta imagen de acá. Ok, vamos a subir una imagen. Ok, aquí ya subimos la imagen del ebook que vamos a promocionar. Aquí voy a ir editando rápidamente. Solo como para efectos de ilustración, aquí lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es copiar y pegar en la página de ventas. Aquí lo voy a hacer de forma rápida para no hacer tan largo este contenido. Aquí lo más interesante es que podamos ir rellenando cada uno de estos espacios de acorde a las características y ventajas de nuestro producto. Aquí lo más interesante de esto es que vas a apoyarte con ChatGPT, porque ChatGPT te va a dar acá toda la información y si tienes alguna duda, puedes inclusive algún testimonio. Si quisieras, por ejemplo, alguna referencia, que eso es muy importante. Si tuvieras testimonios reales, es muy importante que los pongas por acá, porque eso genera seguridad. Adicionalmente, si tuviéramos algún otro video, por ejemplo, del contenido, lo podemos también subir. La herramienta nos permite subir videos acá. Y aquí, como logras observar, realmente la plantilla viene bastante completa, inclusive con preguntas frecuentes, que eso también genera bastante seguridad. Y al final, los botones, como te dije, nada más es configurar el PayPal y listo. Entonces, acá definitivamente es muy sencillo cómo generar una página de ventas como esta. Aquí puedes ver también, si queremos ver una vista previa, nada más le damos un clic acá y aquí ya podemos ver, por ejemplo, toda esta parte es la que estamos editando. Y de ahí para abajo sería nada más ir agarrando cada uno de estos ítems y ir modificándolos de acorde a nuestras necesidades. Ahora, esto, como te menciono, es muy sencillo, inclusive en la versión gratuita, si quisiéramos, nos vamos nuevamente acá a la configuración. Nos vamos para atrás, por ejemplo, guardamos los cambios aquí, salimos de acá y nos vamos, inclusive acá, podemos personalizar esta dirección. Como logras observar, aquí tenemos OscarLeonSystem.io, pero si quisiéramos poner aquí, guía de nutrición y aquí podríamos cambiar también esa URL. Ahora, aquí que nos permite la herramienta, nos permite también generar alguna automatización. Si quisiéramos generar alguna automatización, luego de que nos compren, también lo podemos hacer acá. Podemos generar una regla que una vez que nos compren, le mande un correo o que lo meta en una cola de correo. En fin, aquí podemos generar diferentes opciones y aquí también nos va a dar las estadísticas de las ventas. Por ejemplo, que hemos tenido de esa misma página de ventas y también podemos aquí configurar algunos plazos. En caso de que quisiéramos, por ejemplo, que la página expire en un plazo definido, también lo podemos poner acá. Y aquí tenemos los leads, que son las compras que han realizado a través de la página, que nos va a permitir con estos contactos generar a futuro una newsletter o algún seguimiento con automatizaciones. Entonces, como te menciono, es bastante completa. Y así de sencillo vas a poder tener una página de ventas con esta herramienta. Ahora, aquí lo único que tienes que hacer es adaptarlo a tus necesidades y empezar a travesear la herramienta. Como te mencioné, es bastante práctica, bastante sencilla, como lo lograste ver. Y me gustaría darte un ejemplo práctico. Hace unos días le configuramos una página a un cliente y amigo nuestro, que por cierto, se encuentra en la misma rama de la salud. Esta página que creamos para este cliente es una página que le llamamos Lead Magnet, porque lo que hace es simple y sencillamente dar un regalo a cambio de tu correo electrónico. En este caso, lo que está regalando este cliente es una guía de suplementación alimenticia, que por cierto, muy, muy interesante. Voy a mostrártela. Aquí, como logramos observar, tenemos únicamente dos páginas. En este caso, la que captura los datos y, en este caso, una página de agradecimiento, que es el up-in solamente. Automáticamente, ¿qué es lo que sucede acá? Automáticamente, aquí podemos ver que se le manda el formulario al correo con el link de la guía. Eso lo configuramos acá también. Ahora, ¿cómo lo podemos observar? Aquí podemos observar, ya prácticamente, como logras ver, este sería el Lead Magnet. Todo configurado de la forma que te lo expliqué anteriormente. Aquí lo único que tienes que hacer es agregar el nombre tuyo, el correo, y obtener guía. Y automáticamente, esta guía se te va a ir al correo. Que, por cierto, si te gustaría mantenerte en un estado físico y una salud óptima, te recomiendo que aproveches. Te voy a dejar el link en la descripción de este video de este Lead Magnet para que lo vayas a ver en tiempo real. Y si quieres aprovechar, también que te manden esta guía a tu correo. Y así de sencillo vas a poder crear una página de ventas o un Lead Magnet. Como te mencioné anteriormente en la introducción de este video, si te gustaría que hiciéramos un tutorial de toda la herramienta más completa, me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es el énfasis que te gustaría o bien si te gustaría que lo hiciéramos de todo. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció este video? Solo si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas los próximos videos. De momento me despido, no sin antes hacerte una especial recomendación de estos tutoriales que te voy a dejar por acá. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.